hola qué tal y bienvenido hoy vamos a revisar los red time control estos controles de tiempo red time control los vamos a utilizar para hacer transiciones interesantes para destacar partes específicas de metraje o acelerarles un poco depende de la intención creativa que tengamos sin más preámbulos vamos a da vinci resolve una vez estamos en davinci resolve vamos a encontrar los red time control en nuestra opción denominada clip y la opción denominada red time control o con el método abreviado teclado denominado control más r a lo largo de este vídeo vamos a utilizar control más r para utilizar el red time control y adicionalmente vamos a utilizar shift más c para mostrar la curva de red time speed la cual nos va a ser muy útil para suavizar estos cambios de velocidad y que no sean tan abruptos un aspecto importante a tener en cuenta es que para poder hacer unas cámaras lindas o rampas de velocidad interesantes es conveniente contar con metraje por lo menos a 60 cuadros por segundo ya que con esto podemos hacer cámaras lentas de un 50 por ciento por ejemplo si podemos contar con metraje de 120 frames por segundo mucho mejor podemos hacer cámaras lentas de hasta un 25 por ciento sin tener artefactos en las mismas de todas maneras les voy a enseñar también como con metraje que está por ejemplo a 25 24 cuadros por segundo es posible también realizar ciertas cámaras lentas y aprovechar las bondades que tiene la vinci resolve para hacer que estas cámaras lentas se vean mucho más naturales en este primer clic vamos a mostrar nuestro red time control con el acceso directo de teclado control y r una vez utilizado control más r podemos observar que se ha desplegado un nuevo indicador en la parte superior del clip denominado speed change podemos observar una serie de triángulos azules a lo largo de todo el clip y en la parte inferior podemos ver un 100% y un menú desplegable vamos a ver rápidamente los indicadores visuales que tenemos en el red time control el primer indicador visual que tenemos son estos triángulos azules equidistantes ninguno está encima del otro e indican que este fragmento o este segmento está a una velocidad normal o del 100% si un fragmento está a una velocidad inferior está reducida por ejemplo en este caso que está al 75% estos triángulos son amarillos cuando un clip está acelerado están uno encima del otro indicando que la velocidad está por encima del 100% y por último tenemos estas líneas rojas equidistantes que indican cuando hay un frame congelado este frame congelado puede durar tanto como querrán o hacerlo muy corto podemos alargarlo todo lo que queramos si yo lo que quiero es por ejemplo en esta parte hacer que el vídeo vaya mucho más lento puedo agregar desde el punto en el cual esté mi play head un punto de velocidad vamos al punto que está disponible por defecto del único que hay y vamos a darle clic al a la flecha para desplegar el menú y utilizamos la primera opción denominada ad speed point una vez se ha realizado esta tarea podemos observar que ahora hay dos indicadores de velocidad y el clip se ha subdivido en dos partes internamente dentro de nuestro reta en control se apagamos el reta en control esta subdivisión y los demás marcadores desaparecen ahora vamos a revisar los diferentes puntos que hay dentro de este menú desplegable para que podamos entenderlos muy bien como les mencionaba el primer punto que vemos agrega puntos de velocidad en el sitio donde tengamos nuestro play head si por alguna razón quiero eliminar un punto de velocidad puede dar clic derecho y darle clean speed point y esto eliminará el punto de velocidad previamente creado como no quiero eliminarlo en este caso vuelvo y lo creo ahora la siguiente opción que tenemos la denominada cambio de velocidad o change speed esto determinará la velocidad del segmento elegido por ejemplo el primer segmento quiero que tenga una velocidad de 400 por ciento al igual que el último segmento lo voy a dejar en 400 por ciento ahora nuestro segmento central el que es seleccionado de un segundo lo voy a dejar a un 50 porcento de velocidad teniendo en cuenta que este clip está a 60 frames por segundo tendré un metraje fluido sin artefactos ahora vamos a ver el resultado de este cambio de velocidad que iba más rápido aquí cambia lento y vuelve y acelera puedo acelerar también por ejemplo este segmento si seleccionó la parte superior final del clip si se dan cuenta cambia nuestro indicador aquí corto o alargo el clip pero acá aceleró el clip el porcentaje de velocidad a la cual está ese segmento cambia aquí lo llevo a un 220 por ciento por ejemplo y si lo acerco acá lo llevo a un 500 600 944 por ciento lo voy a dejar así lo mismo quiero hacer con el primer segmento en este caso voy a seleccionar la parte superior de este separador y lo voy a llevar atrás y sigo acelerando este segmento también lo voy a llevar cerca del 900 por ciento 978 por ciento vamos a ver cómo se comporta este clip ahora con estos nuevos cambios de velocidad el siguiente o la siguiente opción que tenemos es resetear al 100 por ciento el fragmento que elegamos en este momento le doy aceptar al 100 por ciento ese fragmento vuelve a su velocidad normal o natural esta velocidad al 100 por ciento está regida por la velocidad o cuadros por segundo que tengamos determinados en nuestra línea de tiempo no por los que tenga disponible el chip en este momento esta línea de tiempo está configurada 24 cuadros por segundo aunque este clip está grabado a 60 cuadros por segundo cada que pasa un segundo de reproducción pasan 24 cuadros vuelvo y dejo nuestro segmento central en un 50 por ciento como lo quería y ahora vamos a ver la siguiente opción que tenemos denominada freeze frame cuando selecciono freeze frame el cuadro siguiente al playhead se va a congelar una vez congelado un frame o un cuadro por defecto la herramienta lo deja de una duración de dos segundos en nuestra línea de tiempo si quiero que dure menos basta con seleccionar el playhead final de ese segmento y recortarlo por ejemplo en este caso quiero que dure muy poco sólo este fragmento vamos a ver el resultado rápido lento frame congelado lento y rápido el frame congelado no dura mucho tiempo voy a alargarlo un poco más y vamos a ver el resultado rápido lento frame congelado lento y rápido ahora voy a eliminar este frame congelado como eliminó el frame congelado nuevamente donde está el cero por ciento despliego la herramienta y utiliza la opción remote freeze frame la siguiente opción denominada river segment sencillamente va a invertir la velocidad del segmento que tengamos elegido por ejemplo voy a crear un nuevo segmento en este punto y a este nuevo segmento le voy a dar la opción river set en este momento este segmento va a correr a la velocidad invertida y vamos a ver su efecto como pueden ver se devuelve y vuelve y continúa si lo quiero dejar nuevamente aplicó river segment nuevamente y ese segmento vuelve a su estado natural la siguiente herramienta que vamos a observar es nuestra opción de rewind o rebobinado esta opción lo que va a crear es por ejemplo yo agrego aquí dos puntos de velocidad y utilizo rewind a un 50 por ciento este es el efecto que se logra nuestro segmento seleccionado original duplicado en reverso al 50 por ciento y duplicado una vez más la velocidad normal ya es normal y este es el efecto que se logra con esto como pueden ver se logra un efecto donde se regresa y vuelve y continúa su velocidad normal a ese segmento lo puedo por ejemplo hacer mucho más lento o mucho más rápido a mi elección ahora vamos a revisar de qué manera podemos hacer sutil un cambio de velocidad o una rampa de velocidad vamos a utilizar este clip de esta chica donde se despliegue mi control r para mis retime control voy a seleccionar una parte que me gusta el vídeo por ejemplo acá donde ya muevo el cabello voy a agregar una rampa con punto de velocidad voy a subir esto un segundo y aquí agrego otro punto de velocidad voy a acelerar la primera fracción de 800 por ciento nuestra última fracción también 800 por ciento y a la fracción central que tenemos acá la voy a dejar a un 50 por ciento veamos el resultado rápido lento rápido podemos observar que los cambios de velocidad entre rápido lento y rápido son muy abruptos entonces vamos a suavizarlos con nuestra curva de velocidad vamos a utilizar mayús o chip más c para desplegar la curva y una vez hemos desplegado este espacio de trabajo vamos a seleccionar esta flechita de acá y vamos a activar recta y una vez hemos activado recta en este podemos observar esta línea que nos grafica la velocidad del primer segmento el cambio abrupto que tiene a un 50 por ciento y nuevamente el cambio abrupto que tiene unos 60 por ciento para suavizar estos cambios vamos a seleccionar los puntos de velocidad y vamos a utilizar esta opción de acá para hacer que se cree una curva en ese que suavice este cambio de velocidad lo mismo vamos a hacer con nuestro punto con nuestro segundo punto segundo segmento al haber hecho está esta modificación en la curva de velocidad podemos ver un cambio muchísimo más útil entre lento y rápido también podemos modificar con nuestros deslizadores que tan rápido o abrupto es este cambio o si lo queremos suavizar un poco más y un poco más para que el cambio de velocidad sea un poco más útil puede ser lo mismo en este cambio en este clip anterior y vamos a ver el resultado rápido lento y nuevamente rápido y termina aquí si quiero cambiar la velocidad de un segmento lo puede hacer directamente desde la curva seleccionando el segmento y subiendo o bajando la velocidad del segmento por ejemplo en este caso lo voy a bajar a un 38% y voy a subir el segmento inicial y este segmento también lo voy a subir vamos a ver el resultado lento y rápido lo mismo podemos hacer si por ejemplo congelamos un frame voy a congelar un frame acá como podemos ver acá si no es posible observar toda la curva podemos seleccionar este porcentaje que estamos observando acá cuando las flechas están en lateral y moverlo izquierda a derecha para poder agrandar o reducir la gráfica no estamos cambiando la velocidad solamente la representación gráfica en este caso voy a seleccionar estos voy a hacer una curva mucho más suave en ambos cierto y vamos a dejar ese frame congelado un poquito más corto vamos a ver el resultado ahora si queremos hacer que ese frame congelado se vea un poco más natural podemos utilizar las opciones de red time and scaling en red time process vamos a seleccionar optical flow que es la opción más adecuada para estos cambios de velocidad y en motion estimation podemos seleccionar speed wire da vinci resolve va a tardar un poco en procesar este efecto y una vez da vinci resolve ha terminado de procesar en caché estos efectos vamos a ver el resultado como pueden ver aunque hay un frame congelado que dura unos instantes es mucho más mucho más natural o se ve mucho mejor estos cambios de velocidad ahora por ejemplo este clic que estamos observando en este momento está a 25 cuadros por segundo si yo hiciera una rampa de velocidad por ejemplo de un 50% podemos ver cómo se observan artefactos y empieza a darse la imagen cuadro a cuadro de una manera que no se ve natural porque no tenemos información suficiente para hacer una cámara lenta en este caso pero algo que podemos hacer por ejemplo en este caso voy a agregar un par de puntos de velocidad acá donde gira eso y voy a cambiar este a un 50% nuevamente vamos a ver cómo se ve sin aplicar las opciones inteligentes de la vinci resolve ahora si en este caso por ejemplo yo selecciono nuevamente nuestro red time process a optical flow y la estimación de movimiento a speed wrap una vez da vinci resolve haya procesado el efecto este es el resultado que tenemos de cámara lenta en un clip de 25 cuadros por segundo como pueden observar ahora este fragmento del vídeo que está a 50 por ciento de su velocidad se ve muchísimo más natural y este efecto de cámara lenta aunque están siendo aplicado a un clip que no cuenta con el metraje suficiente puede ser utilizable puede servir entonces estas opciones que tenemos en la vinci resolve para hacer esas cámaras lentas es un recurso más con el que contamos en nuestras producciones a ti que llegaste hasta este punto del vídeo quiero contarte algo que me tiene muy feliz y emocionado ahora soy embajador de art list art list cuenta con una vasta biblioteca de música y efectos de sonidos que la verdad me encantan y utilizó en mi vida si quieres tener una clase personalizada uno a uno por cuatro horas a las diez primeras personas que se suscriban a dar list en un plan mensual un plan anual o a motion array tendrán completamente gratis una masterclass conmigo bueno muchachos y de manera general de esta manera podemos utilizar las opciones de red time control y poder crear cámaras lentas rampas de velocidad frames congelados y jugar con estos efectos dentro de nuestras composiciones de esta manera poder enriquecer o destacar de alguna manera los proyectos que estén ejecutando muchachos gracias por llegar hasta acá si te gustó este vídeo por favor suscríbete y mira este vídeo si quieres aprender más sobre la qué curiosidad